Le da igual que el error lo haya cometido un dirigente de izquierda, de derechas, sea del partido que sea. Y lo que no entiende la gente, porque lo decía y lo llevo diciendo bastantes días, es que hayamos tenido que salir de esta crisis por la responsabilidad de los españoles que han sabido quedarse en sus casas. Porque no han sido por aciertos de los dirigentes políticos, porque el material sanitario no estaba, los sanitarios han tenido que trabajar sin medios, no hemos sabido ni siquiera contabilizar los muertos, no hemos sabido tomar una decisión seria sobre el uso de las mascarillas. Ha salido hoy un estudio explicando lo eficiente que son las mascarillas para protegernos. Sin embargo, el gobierno no supo ni siquiera recomendarlas al principio de la pandemia. Es decir, ahora que estamos... Bueno, no las tenía. Ahora mismo, efectivamente, parece ser que fue ese el principal motivo. Porque como no había mascarillas, no vayamos a decir a los españoles que no las usen. O no digamos a los policías de las fronteras que usen mascarillas por si va a alarmar a la población. Lo cual, eso sí es una tremenda imprudencia y responsabilidad por parte de nuestros dirigentes. Y la sociedad lo que quiere es esas respuestas. Mira, yo he estado tres meses en mi casa, encerrado, la economía del país está yendo al garete, pero quiero saber, usted como dirigente, qué datos tenía y qué ha hecho para salvar la situación. Y lo que vemos es que al final, nada, todos quieren decir que la culpa es del contrario. El gobierno echándole la culpa a las comunidades autónomas que no son de su color político. Las comunidades autónomas discutiendo con el gobierno de la nación. Y los españoles pensando que al final nadie va a rendir cuentas de la mala gestión que han hecho en España sobre la crisis sanitaria que hemos tenido. Y parece ser que esta pésima gestión se va a extender a la crisis económica. Que superado, y espero que superemos el COVID, al final tenemos una dura crisis económica y vamos a tener a los gobiernos peleando en vez de dar la cara y remar por el interés general de los españoles. Al final la gente se quiere ir de vacaciones, pero piensa que al frente de España y al frente de las comunidades autónomas hay personas que no están preparadas para gestionar el país, ni las comunidades.